hola qué tal mi gente sean bienvenidos a un nuevo vídeo hoy amigos les traemos la sorpresa algo que les mencionamos en el vídeo anterior hoy amigos vamos a hacer la entrega que este bonito uniforme me omiten la pancita pero este es el uniforme amigos ahí pueden ver también quiero agradecer amigos ahí a hermes y aventure no creo que así se dice también quiero agradecer por supuesto a mi amigo cristian ahí hay gracias viejo ahí por este gran aporte a tejutepeque fc ya les vamos a mostrar amigos cómo se ven ahí los muchachos ya con su nuevo uniforme y ahí van a ver mi canal y estarán viendo también el canal de hermes aventure bueno algo así yo no sé cómo se dice en inglés pero ustedes ahí van a ver y también volviendo a repetir gracias cristian gran aporte que estos bichos son de acá de tejutepeque y ellos han traído pues este bonito uniforme acá a tejutepeque fc ahí los muchachos ya lo tienen ellos ya puesto ya vamos a ir a grabar ahí cómo se ven estos muchachos ahí bien guapos ahí con este tremendo uniforme sus amigos que vamos a ver bien guapos ahí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.